Puerto Rico ha llevado candidatas espectaculares a mis mundos, pero no ha tenido tan buena suerte. ¿Por qué tú crees que todavía no se acaba de romper ese hechizo de hace 34 años? Yo creo que eso es cuestión de suerte. Es que, miren, pueden llevar muchas candidatas espectaculares y bien preparadas y la organización de mis mundos las prepara súper, súper bien. O sea, son como una gran familia y tienen profesores para todo, para cada cosa. Pero yo creo que eso es cuestión de suerte. Lo que está para uno, está para uno. ¿Y tú crees que sí está para ti? Yo no digo que está para mí, pero yo simplemente voy y me voy a lanzar y voy a disfrutármelo. Como yo hice ahora en este de mi mundo de Puerto Rico. Yo no decía, mire, está para mí, pero yo simplemente me lo disfruté. Y me disfruté todas las minicompetencias, toda la competencia de por sí y mira, gane. Así que si está para mí, pues entonces traeré la segunda corona mundial a Puerto Rico. Obviamente que es lo que estás completamente enfocada. Sí, estoy enfocada. Hacia ese rumbo. Claro que sí, claro que sí. Me quiero preparar bien, bien, bien. Pero muchas de las veces te puedes preparar súper bien y puedes estar bien enfocada. Y a lo mejor, pues, no era tu año, no era tu momento. Como pasó el año pasado. Claro, pero este, pues nada, ahora vamos a ver qué sucede internacional. A pesar de que, ok, el año pasado, pues yo había competido, pero sí tenía todavía que pulir ciertas áreas. Y yo lo que dije fue, pues mira, voy a competir ahora en mi mundo de Puerto Rico, pues me voy a enfocar en cositas que yo puedo arreglar. ¿Cómo, cuáles? Bueno, pues entonces aumenté 6 libras en masa muscular, aunque me veo todavía flaquita porque ya no tomo la batida de proteína ni el weight gainer, pero engordé un poquito más. Me enfoqué más en coger clases de adicción. Quería resaltar las virtudes que yo tenía en la competencia de talento, en el modo del BESA, con propósito. Entendía que era un certamen que tenía mucha más sustancia. Y eso fue lo que me quise enfatizar y yo decía, mira, aunque no gané, ya gané. Porque es que aprendí muchísimo, me di cuenta y me empujé al límite de hasta donde yo podía llegar. Y eso fue lo que hice y vamos a ver si puedo hacer eso también en internacional. Mayra partió hoy hacia Las Bahamas. No sé si has tenido la oportunidad de establecer quizás una comunicación, no sé si amistad. ¿Qué opinión te merece, desde el punto de vista de tú como reina de belleza, qué opinión te merece el desempeño de ella y cómo ella se proyecta como reina de belleza, independientemente de que estén hablando de un certamen. En Invisión Universal, tú me preguntaste ahorita por ella. Bueno, Mayra y yo siempre fuimos bien amigas antes de que compitieramos juntas en mis puertos ricos. Y después no he tenido contacto con ella porque como ella está tan ocupada, pero al yo competir con Mayra, yo sé que ella es una excelente candidata, una excelente competidora y que es muy completa y que yo sé que va a ser una excelente representación de Puerto Rico en el mismo universo. ¿Por qué te crees tú que te quedó a ti? Es que estaba para ella y se preparó muy bien. Y ella fue ella. Se lo disfrutó. Y no significa que yo no me lo disfruté, pero es que simplemente estaba para ella y a veces el destino te tiene unas cosas normales que por bien no venga. Y de esas experiencias que me sucedieron en mi Puerto Rico, yo pude aprender y transformarlas en una manera positiva para ahora cuando compitiera en mi mundo de Puerto Rico. Y mira, las dos que somos reinas ahora, representantes de Puerto Rico, yo para el mundo y ella para el universo. Así que yo estoy súper contenta por eso. Mira, y ahora con esta situación que hay a nivel de alerta de salud con la gripe porcina, tú vas a viajar, aunque no ahora, pero en los próximos meses. Sí. ¿Qué medidas? A tres países. Exacto. ¿Te da estrés eso? ¿Qué medidas de precaución? No, no, no. No me da estrés. Yo creo que, ante todo, lo más importante es mantener la calma y tener una buena prevención. Yo me tomo mi vitamina C todos los días. Me estoy cuidando muy bien. Tengo hand sanitizer, me lavo las manos todo el tiempo. Y mantener la calma y estar tranquilo porque si estamos todo el tiempo en esa alerta y en ese desespero, pues entonces no vamos a poder vivir tranquilos. Y yo lo que quiero, mira, pues seguir tomando las medidas de precaución, pero viajar y disfrutármelo y representar a la puerta. Es que imagínate. Y una cosa, ¿y tienes estos días que tienes? ¿Qué tienes? Aparte de... ¿Cómo estás grabada? ¿Cómo está tu agenda? Bueno, yo gané y al día siguiente me mandaron un calendario con todas las actividades de lo que quedaba de julio y el mes completo de agosto. Pero en estos días, algo que no sean shootings. Pues lo que he tenido siempre son entrevistas, shootings, tengo que ir a televisión, voy a ir al juego de los vaqueros con los piratas. Pero ya fuiste el... Pero voy a ir hoy porque es bien importante. Hoy si ganan los vaqueros, ganamos el campeonato. Vaqueros hay. Y es bien irónico porque mi diseñador me mandó un mensaje de texto que ironía. Un pirata vistió a una vaquera. Porque él es de quebradillas. Y imagínate, yo estaba bien contenta. Sí, José Calo, que allá vive. Sí, José Calo, es de quebradillas. Pero pues nada, básicamente eso. Y ya yo espero esta semanita pues ir terminando ya todas las entrevistas y eso para dedicarme de lleno a mi preparación para el internacional. Que ya, ya, yo sé que ya tienes que seguir. O sea, pero que no es mucho, porque ya es... Sí, pues en gimnasio ahí tengo, me van a dar una clase de dirección y protocolo. Me van a asignar una maestra de modelaje. Para mí solo pues para trabajar la proyección y resaltar eso a nivel internacional. Y pues vamos a ir buscando looks. ¿Cómo me quieren proyectar a nivel internacional? Que más o menos va por la línea de modelaje. Modelaje, verme bien high fashion y bien couture, ante todo. Tú tienes ya la clase que se necesita. Si tú ves las dos anteriores, tienen muchas similitudes contigo, la China y la Rusia. Correcto. Vamos a ver, yo tengo mucha fe. Tienen que ir a Suráfrica. Yo estoy planificando hacer una actividad de recaudación de fondos. Tu papá dijo que iban a llevar a... No, que iban a llevar un avión. Sí. Yo estoy planificando que toda la prensa vaya a hacer una recaudación de fondos y todos tienen que ir. Ay, maní, coge. Eso que bueno. Y que todos tienen que ser mi prioridad. Que apoyarte 100%. Así que todos ustedes vayan haciendo las marcas porque tienen que montarse y tienen que ir. Recaudación de fondos. Interesante. Para la... No, no, no lo vamos a poner porque dice, mira todos los cachetiros que... Ay, no, no. Entonces, mira... Al menos los dos, sí. Mira, al final, para más información, llamar el número de cuenta. Sí, porque imagínate, después dicen... De hecho, nos escogen a uno y eso va a ser... Gracias.